Montañita del mar Bendiciones y en pie Montañitas del mar Bendiciones y en pie En soluciones de poetas Con la vida de piedra Y en sus pensajes hijos Sueña y se mira mi pierna Se levantó el ronco alto al aire En un bar tan de senderos En el negro que te quedaba Andados y me quisquero Y en sus labios azules Se revuelve el rodillero Sus parajes Son encantos Son amores Son velas de su grandeza Es el escapar del amor Y en la vida En el negro que te quedaba En el negro que te quedaba En el negro que te quedaba Con un puñado de estrellas Arrojadas desde el cielo En el negro que te quedaba 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 Han pasado tantas monjas sin volver a mis montañas Y a la rica abierta un antallero había sido el yo inquieto